Mucha atención, hay noticia de última hora en los juzgados de Paloquemado sobre el caso Colmenares. Julián Ríos, recordemos que la Fiscalía había pedido anular el proceso contra Carlos Cárdenas. ¿Qué se ha decidido? ¿Qué decisión tomó el juez? Muy buenas tardes, mucha atención que la Fiscalía General de la Nación acaba de sufrir otra dura derrota jurídica aquí en el proceso contra Carlos Cárdenas. El juez 37 de conocimiento que ha adelantado este caso acaba de decir que no anula el proceso contra el joven Carlos Cárdenas. Repito, el juez ha dicho no anulo el proceso contra Carlos Cárdenas y sin embargo el juez ha dado un fuerte regaño y llamó atención a la Fiscalía porque dice que no es el momento de subsanar y de corregir errores. Recordemos que la Fiscalía había pedido que anular el proceso a partir de cero para arrancar nuevamente con la etapa de investigación, con la etapa de imputación. Pero el juez acaba de decir que no es el momento procesal y que el proceso puede continuar. El juez ha dicho también que esos testigos que resultaron falsos también se presume su inocencia y que hay que comprobar si están diciendo o no están diciendo la verdad. Esto fue lo que dijo el juez 37 de conocimiento hace pocos minutos aquí en el complejo judicial de Paloquemao cuando tomó esta trascendental decisión jurídica. En otras palabras, una nulidad en tal sentido equivaldría a permitir a la Fiscalía que, ante su fracaso en demostrar los fundamentos de su pretensión, le asiste, luego de agotado el trámite procesal, una nueva oportunidad de encaminar su acusación, alternativa a que no es posible por cuanto las etapas y los términos procesales se erigen por el principio de preclusión y, además, es evidente que en este caso no se configuran ninguna de las causales que permitan la invalidación del juicio. Las partes en este proceso no apelaron la decisión del juez. El juez los ha citado para las 2 de la tarde para que la Fiscalía General de la Nación presente su acusación. Sin embargo, tampoco apeló la decisión el abogado de Carlos Cárdenas, en este caso el exfiscal general de Nación Mario Iguarán, quien ha dicho que está complacido con esta decisión porque van a llegar al juicio para demostrar la absolución que Carlos Cárdenas es inocente. Pero la Fiscalía se mantuvo en unos testigos repletos de calumnia, mendaces, con falacias. Esto mostró, hay que decirlo, una inoperancia, una ineficacia, una falacia, realmente una nulidad, pero no en el sentido jurídico, sino literal de la palabra del Estado. Precisamente algunos expertos penalistas aquí en el complejo judicial de Paloquemado han dicho que la Fiscalía General tiene una última oportunidad y es la de precluir este proceso penal. Desde los juzgados, Julián Ríos, Noticias Caracol.